Esta es una producción de Fiat Lux México. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio Pedro y Pablo, comunión en la diferencia La iglesia, desde sus comienzos, se evidenció por gracia de Dios como una comunidad en comunión con la diversidad. Tal vez por eso, la tradición eclesial ha unido a estos grandes discípulos y ejemplares apóstoles, Pedro y Pablo. Esta correlación no es insignificante, pues mientras Pedro es el iniciador inmediato de la misión, Pablo es el continuador. El primero es más local. El segundo resultó ser un misionero al que no lo detenía ningún obstáculo. Pedro, más arraigado a los orígenes judíos. Pablo, más extrovertido por su formación y posiblemente por su ciudadanía romana. Simón, más conciliador, quizá por el encargo de encabezar a los apóstoles. Pablo, más atrabancado, por la misma libertad que le daba su proceso de conversión. Lo más interesante es que esas dos perspectivas convivieron solamente en los orígenes cristianos, se interrelacionaron de manera significativa y se cuestionaron de modo caritativo salvando la comunión. Por esto mismo, la tradición eclesial siempre ha sostenido que ambos murieron teniendo al reino como causa y el discipulado como razón. ¿En qué nos hace reflexionar la fiesta de San Pedro y San Pablo respecto de la comunión en la diversidad de nuestra iglesia? ¿Por qué es necesario combinar adecuadamente ambas tendencias? ¡Hagamos un compromiso!